Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión vamos a hablarles del manga de Sailor V, la primera Sailor Scout del grupo de Sailor Moon. Ustedes conocerán esta clásica serie de Naoko Takeuchi. Bueno, primero veremos la aventura de la Sailor V. Vamos a ver la sobrecubierta que tiene, está bastante copada. A ver del otro lado tenemos esta imagen, es espectacular. Es una miniserie de dos tomos únicamente. Tenemos acá a Aino y a Artemis. Detrás, en la cubierta interna, es la misma imagen, por suerte. Vamos a abrirlo y tenemos la primera ilustración a color. Esperen que cambio de mano. Tenemos la primera ilustración a color que está Bárbara. Tenemos una segunda. Es increíble, es una de nuestras protagonistas favoritas de la serie. Y acá la presentan haciendo gimnasia, una pequeña voltereta arruinada por Artemis, su primera aparición. Y nos presenta. Hola, soy Minako Aino. Bueno, no me voy a burlar. Acá la historia comienza cuando es estudiante de primer año y primero nos cuenta que es excelente en los deportes, es excelente alumna, pero bastante torpe en matemáticas y en esas otras materias. Una cosa parecida a Serena, como ustedes sabrán. Y de repente, paf, le llega un gato que habla, llamado Artemis, y le dice, vos sos una guerrera del planeta de Venus. Un planeta similar a la Tierra y tenés sus poderes para poder protegerla. Entonces, ella despierta diciendo, wow, tremendo sueño, que flashero. Y en el colegio le dice, dejá de flashear, tenés que estudiar, vas a estudiar con el pibe más candente de todos. El pibe más candente, tiene guardaespaldas, tiene todo. Y le dice, oh, que linda que sos, que linda te quedaría un lazo rojo. Y bueno, ella se transforma, se da cuenta de que el pibe en realidad está baboseando con todas las minas para esclavizarlas, alto machiruli, y quiere, como se llama, combatirla. Y no sé, estas cosas tipo de, oh, mi primer amor, en realidad, era un turcelli, y se ponen a pelear, y esperen que las hojas están un poco duras, así que hay que acomodarlas bien. Está bueno, después tiene una aventura en la sala de videojuegos, donde va a encontrarse a otros villanos para vencer. Miren, está buenísimo. Es como Sailor Moon, pero bueno, la precuela. Tenemos más imágenes copadas, porque como ustedes sabrán, en Sailor Moon, Sailor V ya era una heroína autodidacta, una heroína que todas querían imitar. Va, que Serena quería imitar. Y después se les unen el equipo, y bueno, ya conocen el resto de la historia. Entonces tenemos acá, sus primeras batallas por sí solas. Cómo es que se hace tan grosa. Y cómo es que guarda en secreto su identidad secreta, arre. Pero sí, está bastante copado. Es muy cómico esta historia. Es muy del clásico del Yoho. Tiene todos esos elementos de cómo son las villanas, de cómo son los machirulis villanos también. Pero el diseño es lo más. Así que cuando podamos, vamos a ver si podemos conseguir el segundo tomo. Y no queremos dejar de recomendárselo, porque es fantástico. Así que nos vemos en un próximo video de RDC Cire. Oh, empezó otro tema.